Música Lo que van a poder hacer los visitantes cuando vengan justamente a compartir las actividades de acá es principalmente recibir una charla astronómica de iniciación a la astronomía con lo básico del cielo de verano un reconocimiento del cielo de verano, las constelaciones principales que contienen ya sean cuestiones del sistema solar como son observaciones planetarias y también observaciones de espacio profundo así que eso es lo que van a poder venir a realizar en verano los que nos vengan a visitar en realidad nosotros las observaciones las veníamos haciendo los fines de semana y ahora como justamente la vida en los observatorios es principalmente más activa en verano es que se lo extendió de miércoles a domingos y feriados nacionales Entonces la invitación está hecha para niños y para adultos para que puedan venir a observar en las noches de verano de miércoles a domingos y feriados Exacto, esto no discrimina edades, los grandes van a tener su oportunidad de poder recrearse y aprender y los niños principalmente también porque ahora tenemos un equipo, bueno, gentileza de la firma Colores que es netamente para niños y que con eso van a poder entretenerse mucho más los niños aparte Pamela Aquino es la encargada de focalizarse directamente con los niños Rodrigo Bustamante junto conmigo vamos a ser los que nos vamos a dedicar más a los adultos con las observaciones y con las explicaciones astronómicas ¡Gracias por ver el video!